Hubo también un oportunismo, como en todo, quisieron montarse en el movimiento feminista los que siempre han estado en contra de la lucha de las mujeres por la igualdad y de repente de un día para otro, en un abrir y cerrar de ojos, se volvieron feministas y de repente los conservadores se disfrazan de feministas. Muy raro, porque vieron que era la posibilidad de atacarnos cuando nosotros siempre hemos defendido los derechos de las mujeres, pero no de ahora, de tiempo atrás, desde que estábamos en la oposición, la lucha por la igualdad, en lo social fundamentalmente. Estamos llevando a cabo programas para el bienestar como nunca y desde luego que estamos en contra de la violencia a niñas, a mujeres, en contra del feminicidio y estamos trabajando todos los días para eso. ¿Se considera feminista? Yo me considero humanista, porque también debemos de pensar, yo creo que eso fue lo que produjo la confusión, la cuarta transformación, es un despertar de las conciencias. Entonces, yo considero que lo fundamental es el humanismo, ese es mi punto de vista. En el caso de nuestro país considero que el principal problema que enfrentábamos era la corrupción, que por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad económica y social. Entonces, no dejamos de reconocer la importancia que tienen movimientos como el feminismo, como el movimiento animalista, como el movimiento ambientalista, como el movimiento en defensa de los derechos humanos, todo eso. Pero consideramos que lo principal es la igualdad en lo social. ¿Qué opino también sobre las manifestaciones? Es que debemos de ejercer nuestros derechos. La única recomendación respetuosa es que no haya violencia.